Mi nombre es Sara González Gómez y tenemos un invitado muy especial, Rodrigo Ocampo Osa. Bienvenido. Gracias, Sara. Rodrigo, cuéntanos y compártenos acá una experiencia relevante en el mercado inmobiliario que haya influenciado en su enfoque profesional. Una pregunta bien compleja, pero que se puede resumir en innovación. Hay que salirse de los moldes si uno quiere tener éxito. Hay que innovar todo el tiempo. Esa sería como la respuesta corta. Son dos estilos muy marcados en la historia del urbanismo. Uno, un estilo que se dio por llamar en una época totalitario, donde en función de la igualdad de la gente, todos los diseños tenían que ser uniformes, iguales. Y el otro que está centrado en la innovación, que es un poco más, en mi punto de vista, más afín con la naturaleza humana, que quiere siempre estar explorando cosas nuevas, más comprometidos hacia la gente. Claro que sí, eso marca mucho la diferencia. ¿Cómo considera que la volatilidad económica afecta al mercado? El mercado siempre está pendiente de los futuros. La gente invierte basada en la expectativa de tener ganancias. Y con la expectativa de tener ganancias, pues uno lo que pretende es que haya estabilidad. Que es todo lo contrario de la volatilidad. Cuando hay un mercado impredecible, la primera respuesta de los inversionistas no profesionales es quedarse quietos. Por el contrario, en esos temas, en situaciones volátiles, caóticas, impredecibles, es donde los inversionistas profesionales tratan de sacar ganancias, porque para ellos la asunción del riesgo es maximizar ganancias. Entonces, ahí se marca la diferencia entre el que invierte simplemente por tener un ahorro, una garantía de un ingreso a futuro, sin muchas expectativas, y el que invierte de una manera mucho más profesional que asume riesgos. Entonces, la volatilidad, que puede ser un riesgo muy grande para unas personas, es una gran oportunidad para otras. Uy, eso me gustó esa última frase, porque es algo que a nosotros, a uno le da miedo invertir. ¿Qué estrategias implementarías para mitigar el riesgo? Bueno, hay muchas variables a tener en cuenta, pero podríamos resumir en que hay que aplicar una fórmula que ha estado siempre sobre la mesa, es invertir en un buen lugar. Los inversionistas inmobiliarios hablan de tres variables que son sitio, sitio, sitio. Si usted invierte en un buen lugar, el riesgo de equivocarse es mínimo. Si usted invierte en un mal lugar, así invierte en una muy buena propiedad, a muy buen precio, el riesgo de perder es muy alto. Entonces, ¿cómo se maximiza? Buscar proyectos buenos. ¿Cómo es un proyecto bueno? Un proyecto que pueda llevar gente. Uno no puede montar un centro comercial en medio del desierto del Sahara, pero sí puede invertir en un lugar hacia donde se prevé que va a converger la gente porque hay mucha gente llegando. Si uno quiere estar todavía más seguro, pues invierte donde hay muchísima gente. Pero eso también hace que los costos, porque ya se pagó el riesgo, sean más altos.